Esta trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindarte un servicio de calidad y continuidad. Pues sabemos que la energía transforma vidas y está presente en cada momento. Usamos energía eléctrica para encender los electrodomésticos en los procesos de educación, en el sector salud, en el sector comercial e industrial. En esta pandemia ha sido de vital importancia la energía y realmente ha sido protagonista porque nos ha permitido continuar nuestra vida a través de la virtualidad. Es por eso que trabajamos día a día para garantizar un servicio seguro, confiable para todos nuestros clientes. Esa cuenta con 848,661 clientes. Somos 977 trabajadores directos y generamos 1,685 empleos indirectos. Trabajamos de manera remota y en terreno para garantizar un excelente servicio. Me siento feliz de pertenecer a esta gran empresa y contribuir al crecimiento y desarrollo de la región a través de la ejecución de los planes de inversión en expansión, modernización y reposición de infraestructura eléctrica. Durante estos 129 años hemos celebrado las historias que nos unen con la cultura, la naturaleza, las comunidades y el bienestar de nuestros clientes y usuarios. Esa energía que une.